Durante dos días se llevó a cabo esta actividad en las instalaciones de la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, ubicadas en Daniel Flores, en el Cantón Generaleño. La actividad fue organizada por la Corporación Ganadera en conjunto con esta Cámara. Se contó con la participación de expositores nacionales, quienes hablaron del desarrollo de sistemas silvopastoriles y la suplementación nutricional, producción sostenible y amigable con el medio ambiente y a su vez rentable para el productor. Esta actividad fue parte de las acciones con las cuales se desea llegar a ser el primer sector productivo carbono neutro del país, sin dejar de lado el tema de la rentabilidad. También se habló de la trazabilidad y sobre la creación de una zona libre de brucelosis y tuberculosis. En este congreso se contó con un experto del más alto nivel de la empresa brasileña de investigaciones pecuarias, Antonio Ferreira Rosa, quien dio una charla sobre la reducción del ciclo ganadero a través del mejoramiento genético. Información técnica que le estamos desplegando al ganadero, información con la cual puede tomar mejores decisiones y adaptar en sus fincas lo que mejor le convenga, para que sus fincas sean más rentables, más ambientales, hablando desde un punto de vista de gases de efecto invernadero y demás. Recordemos que el título de nuestro congreso es ecocompetitividad. Quienes asistieron se mostraron complacidos. Excelente estrategia para uno aplicar algunas de las situaciones que se observan acá y de las charlas han estado muy adaptadas al sistema y a la actividad de cada uno de nosotros. ¿Ha aprendido bastante? Muchísimo, sí, para ser adaptado a las fincas que uno maneja. Muy bien, muy interesante ha sido por el motivo que en la parte baja de la zona sur desconocíamos algunas cosas con respecto al trabajo que está haciendo principalmente Corfoga y las cámaras de ganaderos con respecto al ganado en la zona. El congreso es algo importante porque es una actividad dirigida a ganaderos, a productores, a técnicos, ¿verdad? Y la idea es refrescar los conocimientos, ver lo nuevo que hay para que nosotros podamos implementar en nuestras fincas. Precisamente en la actividad se motivó a los ganaderos para que formen parte de las diferentes cámaras de la zona sur del país. Es importante para que el resto de la región se dé cuenta de los beneficios y de todos los logros de estar asociados, ¿verdad? Aquí tenemos el día de hoy representación de la Cámara de la Zona Sur Sur y de la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur. Ambas cámaras con una gran influencia en la zona brunca, pero queremos que más ganaderos se afilen a estas cámaras y que vean en las organizaciones alternativas de mejora. Entonces esos son los grandes objetivos que tiene este congreso y la importancia del mismo. Esta actividad fue gratuita para todos los del gremio.